Entonces, Chelis, para justamente evitar lo que mencionabas del perfil, la pelota que huele y que viaja, ¡el remate! ¡Gooooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool de Tepotitlan que tiene el 2 a 0! La pelota que huele y que viaja, nadie rechaza, ¡vella remata! ¡Dos a cero los salteños! Buen gol, aprovechando su estatura, años sin verle un gol a ella, ¡eh! ¡Qué bien adelante, qué bien peina! ¡Buen balón, estupendo! Cruzando a Estrada que no puede reaccionar, ¡estupendo! El remate de cabeza de Abella y esto ya está 2 a 0. ¡Gracias!